Muy bien, algo que recoger aquí No, aquí dentro no parece que haya nadie Aquí fuera, se supone que hay cuerpos, pero no me dejo hacer nada con ellos Estos objetos han sido mejorados Pero eso no me los arregla No Va a estar otro Eh, no te quedes enganchado Hay un caballo invisible aquí, vale Pues nada Ah, está ahí fuera, puede ser No Bueno, vamos a ver, vamos a entrar un momento al pueblo este Oh, perro triste Vamos a ver, vamos a ver Todos Vale, hay lugar sin descubrir, aquí estamos, viaje rápido A ver, mapa del mundo, a ver dónde estamos, que ahora mismo estoy un poco perdido Ah, estamos en la de ahí otra vez Vale, eh... ¿Qué es esto? Lugar abandonado Ah, hemos pasado por aquí, vale Puente de bandidos Bueno Bueno, necesito reparar las armas, donde puedo hacer eso A ver, ah... Dónde estaba, aquí Viaje rápido Uy, no, no, me he pasado otra vez Viaje rápido Vamos a... Aquí, ahí lo he probado, pero no puedo Hay un herrero se pone, pero no estaba, porque claro, hemos destrozado eso Aquí se supone que hay un herrero Aquí también hay uno, ¿no? Mesa de hermero No, no, yo quiero un herrero Mira como una ciudad con un herrero en la que haya estado Ah, aquí, a ver Herrero, vale Vamos aquí Espero que aquí haya gente ahora No estoy seguro Sí, aquí tiene que haber algo Mercader, luego Herrero, primero Ah... ¿Esta? ¿Que es dentro o qué? Ahí está la entrada Herrero, ¿dónde estás? Tengo que hablar contigo Joder, ¿en serio? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Vamos a ver ¿Quién eres? Vamos a ver, meditar Hasta las 10 Soy casi nivel 7 Casi Pero aún no Se supone que ahora el herrero tiene que levantarse ¿Dónde está? Cállate, Gambios Si no Ahí está Habla conmigo ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué tienes disponible? Voy a dar un look. Vale, esto bendito. ¿Qué tiene este por aquí? A ver. 15 armadura. Espero que la que llevo ahora. Este sí lo compro. ¿Qué pasa? No puedo... Ah, supongo que son cosas que no puedo venderle. Este supongo que también es peor. De las espadas que tiene, ninguna creo que es mejor que yo la mía, pero bueno. La artesanía... Vamos a reparar... Joder. No tengo moneda, soy de Joder, madre mía, ¿en serio? Bueno, no quiero. Artesanía. No tengo moneda. Voy a hacer lingotes de acero. Vale A ver Inventario Vale, lo voy a dejar en este momento Ah, esta es incluso mejor A ver si puedo reparar esta Tú, ven aquí ¡Habla conmigo! Habla conmigo A ver si puedo reparar esa A ver si me da tiempo A ver si puedo No, tengo monedas Mierda Tienda A ver A ver si me da Bien, he parado Ah, bueno, espera Fabricar cosas A ver si A ver, me cuesta dinero igualmente Así que nada Adiós A ver, inventario Esta se supone que es mejor Pero La que tengo puesta ahora mismo Tiene Bastantes más Mejoras puestas Joder Así que de pronto dejaré esta Muy bien ¿Y eso? Ah, vale Vale Y ahora tenemos Ah, no Me falta la armadura Claro Pero si la he arreglado Joder Pero si la he arreglado Tío Ah, pero si tengo Un kit de reparación Yo mismo ¿No? A ver Ah, me vale Muy bien Me vale ¿Dónde está el viaje? Rápido Creo que era por aquí Ahí Es verdad Estos están peleando ahí ¿No? A ver ¿Puedo participar yo? No No hice nada ¿Vale a entrar en el torneo? No te he dicho Venga, estoy listo No tengo más dinero Así que Vamos a pelear contra este ¡Vamos a pelear! ¿Qué podría ser esto? Y tú ch... ¡Has perdido a Smithy para luchar! Creo que es lo de la vitalidad máxima. Ah, no puedo, claro. Ehm... Oh, está bastante bien. Puedo mejorar la de los ataques. Me gustaría subir este, pero no me deja. Hmm... Yo creo que de momento... Voy a poner este. ¡Ey! Mmm... Esta, venga. Creo que será más útil. ¡Perfecto! Claro, era parte de la misión este, supongo. Así que... Genial. Ah, esperando pollos. Muy bien. Vale. Ehm... Misiones... Creo que vamos a hacer las damas de bosque otra vez. Creo que vamos a hacer las damas de bosque otra vez. Voy a hacer secundarias ahora mismo. Sí, voy aquí. Mapa al mundo. Ehm... Misiones. Esta es la mía. Esta es la mía. Ah... Creo que vamos a hacer esta. ¿Cómo vamos de vida? No lo sé. Así que vamos a... Ay, perdón. Vamos a hacer una meditación. Hasta las... 8. Un día entero de meditación. Estoy en el nivel 7 de 1000. Nivel 1000 se puede llegar a esto, por dios. Y... A... Vamos a ver, damas del bosque. Está aquí. A... Vamos a ver. Ay, no, perdón. Claro. Esto está aquí. De más cercano. Vamos a viajar aquí. Y desde aquí en caballo iremos... Vale. Perfecto. Caballo, sardinilla, ven aquí Vamos a ver Corriendo, corriendo Aquí en camino Ahí arriba hay lobos Lo que parece Wow Oh, es un hombre lobo Es un hombre lobo Slow now Wow Madre mía Oh, venga ya A ver Oh, venga ya No, 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 venga ya Ah, hay un viaje rapido aquí tambien. Genial. No lo vamos a hacer ahora, pero... Vale, hay vistantes el hombre lobo, hay que ir por ahi, seguro. Vamos a ver... Supongo que sera por aqui. No estoy seguro. Ahi, este. Oh, oh, oh. Oh. Madre mia que hostia. Vamos. No es eso, no que es eso, que es eso. Que es eso. Que ha hecho. Se esta curando el hijo puta. Vamos. Ah, he fallado. Vamos, ven. Se esta curando tío. Madre mia. Vamos. Me supone que puedo matar a un bicho que no hace mas que curarse. Venga, muerde ya. No te cures cabrón. No te cures cabrón. No te cures cabrón. Coño ya. Vale. Tengo el presente en donde voy a tener que pelear contra hombre lobo. Vale. ahí dentro y me van a destrozar vivo pero bueno tenemos un punto de habilidad ¿a qué se lo ponemos? voy a cagar un poco más de daño a los taques normales oh, se mueve no, ni carro no, 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 no Ay, coño, es para arriba, joder, vale, antes de seguir, vamos a ver inventario, cojo una espada, uff, es más mala que la mía, por dios, espada de tira, pero tiene bonificaciones por impactos críticos, bueno, aguanto, a ver, aturdir, señal, antiarmaduras, potencia de ataque, congelar, incineración, envenenar y desequilibrar, pues nada, no, de momento nada, como mi personaje de vida y todo eso, no, como lo puedo ver, vale, vale, tengo miedo que te cagas ahora mismo, ¿por qué has venido? ¿Por qué siento esta sangre? ¿Estás aquí para darme la muerte? ¿O es mi libertad tu deseo? ¿Por qué me atrope? ¿Por qué fui a la guerra? ¡Esto es mi presencia! ¡Una fortaleza desecuada! ¡Murderos me awaitan! ¡Y mi forza me protege! ¡Murderos! 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 ¡Murderos me mataron mi cuerpo! ¡Ahora mi alma puede hunt! ¡Oh! ¡Tendré que elegir entre ponerme del lado de este bicho o de las damas del bosque! ¿Quién eres? ¡Ahora me atropecí mi círculo, donde mantuve la balanza! ¡Los cromos me mataron y me mataron a mi cruz! ¡Uy! 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 ¿Qué sabes de las muiras? ¿Debeses saber los cromos? ¡Muchas de los cronos! ¡Están las muertas de la cruz! ¡Están los cronos! ¡Están los oídos! ¡Eres sobre las oídos! ¡Están los caballos y cortan los hielos! ¡Están los caballos y cortan los hielos! ¡Están las muertas de la sangre de la humanidad! ¡Ahora! Estudio en su camino, yo tenía que morir. A verlo. Usted dice que estará en prisión, ¿cómo así? Yo he estado aquí, en fantasía de magia. Yo he quedado en énfasis. El amor de los niños. Los niños, yo lo sé. Yo lo sé, lo sé. Los niños, yo lo sé. ¡Suscríbete, por favor! ¡Puedo ayudarte! Si algo asombrará a los órganos, yo lo haré. Los niños se han tomado. ¡Suscríbete, por favor! No puedo ser un gil. Un gil. Solo puedo. Voy a verlos. Solo puedo. ¡Uff! ¡Cuántas cosas! Vamos a preguntar por los niños. No creo que los niños de la meadow están en peligro. Las hermanas lo tomaron. No van a volver. ¿Dónde los llevan? Puedo ayudarlos. Ya se ha hecho. No puede ser hecho. No hay reglas... ...para dar a Serebin. Todos van a morir. ¡Los van a salvar! Los niños, ¿qué sabes de ellos? Los niños, ¿qué sabes de ellos? Las hermanas son más viejos que los árboles. Por favor. Velen es el reino. Toda la vida aquí sirve a ellos. Las hermanas vivan concedidas. No encontrarás a ellos. El reino. El reino. El reino. No puedes esconderlo. Los niños. Pues entonces, ¿qué? ¿La ayudo? ¿No lo ayudo? ¿O lo pienso? No sé qué hacer... A mí las moiras no me caen bien igualmente. La verdad. Así que yo creo que... Ayudaré el bicho este En el que el piso se ha captado Cuken como un muro de debajo Cuken como las profundidades de la noche ¡Claro que no pide! ¡Me cago en Dios! No hay otro ¡Los agrega y los traigo aquí! Tengo algunas pez de la piso ¡Llegué mis camas! ¡Y traigo aquí! Un hielo nacido, un hielo negro convertido en hielo. ¿Por qué necesitamos un hielo negro? El hielo y yo serán como uno. Como cuando viví. Cuando serán un hielo. No hay nada que nos impedir. Un hielo de hielo. De los hielos. ¿Y tus restos? ¿Dónde encuentro tus restos? Mis hielos. Ellos se llen en un hielo solitario. Aquí. ¡Dude West! Voy a reunir lo que necesito para liberarte y regresar. A reunir y regresar. A la hielo de hielo. A la hielo de hielo. Percez mi corazón. No quiero. Deja que el hielo fluya. Para ser nacido de nuevo. Debo primero ser consumido. Deja. Y regresar a través del pasaje que he abierto. Deja. Oh. Vale. Vale. Por antes. Hay que recoger cosas. Todo lo que hay aquí. Las setas, no se para que se vean. Ah, ya no esta hablando. Vale, pues entonces hay que ir por aquí. Hay que encontrar los huesos, vale. Oh, ya salió de la cueva. Vamos a ver. No pueden estar muy lejos. Ah, parece que aún hay unos muchos por ahí. No, no, ahora mismo no quiero pelear, no son muy chidos. Ahora mismo toca. No, 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 mierda, 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 mierda. No, no, mierda, 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 mierda. No, mierda, 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 mierda. No, mierda, 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 mierda. ¿Otra vez? Madre mía, con esto ¡Oh, pero si he saltado! ¡Oh, el joder! ¡Muerte! ¡Maldita! ¡Joder! ¡Qué pesadilla de cosas! Más que saquear Nada Aquí hay otra, vale ¡Ay, mía! Que me han seguido todos A ver ¿Dónde? Con mis sentidos Ahí hay algo rojo Pero eso está muy lejos, eso ¡Oh! Aquí Bueno, el caballo a ver qué tan nos va a ir ahora Oh, aquí es por arriba Vamos a subir una y yo subo aquí ¿Puedo subir andando por lo menos? Pobreos Vale Pues vamos andando ¡Oh, mierda! ¿Y eso qué es? Parece un golem Por si acaso La verdad que siempre se me olvida Guardar ¡Ven, nivel 20! ¡Hala! ¡Vámonos! 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 ¡Qué nivel 20! ¡Por Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos He visto hace un momento el cabello, no podes ir tan lejos ¿En serio? Si lo he visto hace un momento Hay un castillo, cae para allá Mirando para donde estoy, hay un castillo por aquí Algún tipo de torre veo en el fondo, pero no sé qué va a ser Y estoy muy cerca de esto, quiero ir aquí, quiero saber qué hay Esto tiene pinta de ser un ejército enorme y me gustaría ir a verlo No, esos son renos Ahí está, ya lo he visto Claro, ahí está Bien, vámonos Mi caballo es mucho mejor Vamos Vale, este es este otra vez Vamos, para adentro Venga, vámonos Vamos Bien, bien Tenemos el caballo, tenemos todo Ah, engañar al ser del árbol y destruirlo No, en realidad voy a matarte Ah, puedo elegir otra vez A ver, ¿qué quiero hacer? No lo sé ¿Qué quiero hacer? ¿Comenzar el ritual o engañarlo? Comenzar el ritual, venga, vamos a hacerlo Le den a las moiras Las damas del bosque van a morir Va a ser malo este que te cagas Va a ser malo este que te cagas Va a ser malo este que te cagas No, 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 no Ah, imagínate No, 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 no ¡Sá, sí, sí, sí! Una palabra que tiene que ser honrado. A ver, aquí sí. Vamos, vamos a ver al regidor. El grito de los lobos se me siguen poniendo nervioso. Uy, ¿esto qué es? Vamos, que ya estás ahí. Baja. Vamos, no sé a dónde voy, pero creo que voy bien. No, no es por aquí, es por aquí. A ver si aquí he estado. Ah, está ahí. Mierda. Mierda. Ah, ese es el lobo que ya ha matado. Mejor no lo sepas, eh. Por si acaso. Liberé al espíritu. Venga, vamos a ser sincero. No tenía que raro a nada o algún otro. Cuidado al espíritu. Qué? V有 lobo? Para lo que mató al espíritu, así que puede wow水 viralizar el mundo, ya sea. Dos lo que tenías de hecho. Y ahora no va a volver? Oh, serán pelos, seguro. ¿La oreja? Sí. ¿Qué pasa? Put out your mind, Master. You soon be leaving and we must tarry on our young'uns and their young'uns after him. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive, must seek his own protectors.